Hola amigos de Youtube, soy elstef41. Para este video, voy a tratar de crear 100.000 cuentas de usuario en Windows XP, Vista y DS, mediante el intérprete de comandos nativo de Windows. Si bien esto ya lo hice en videos anteriores, me gustaría poder profundizar un poco más, y llegar a una cantidad determinada. En este caso, la de 100.000. Esto será algo pesado para una máquina habitual, aunque sería interesante ver que sucede, si lo pongo a prueba en distintas versiones de Windows. Bien, primero empezaré con Windows XP. Esta es la secuencia que ejecutaré para el proceso. Consiste en usar un comando llamado net, que permitirá crear una cantidad constante de usuarios, hasta que se llegue a un determinado número, que en este caso será el que mencionamos en el principio. Mientras les voy mostrando las cuentas de usuario que se han ido creando con el poco tiempo del proceso. El asistente correspondiente del panel de control no llega a mostrar todos, por lo que acudiré a una versión más antigua y técnica, que si me mostrará un listado completo. Aquí están, ya son bastantes. Como este proceso suele tardar un buen tiempo, voy a dejarlo durante unos 40 minutos, obviamente acelerando muy velozmente el video. Bueno, luego de pasado el tiempo, vemos que Windows parece no resistir más, por lo que lo dejaré aquí. Antes de seguir con la siguiente versión, vamos a ver hasta cuantos usuarios se han podido crear. Pues acá está. Se hicieron un total de 37.612. Sigo con Windows Vista. Usaré la misma secuencia de Batch. Y como antes, también volveré a hacer un timelapse, esta vez esperando un poco menos de 20 minutos. Antes de la aceleración, les muestro que, apenas comenzado todo, podemos notar que la página de usuarios correspondiente del panel de control dejó de funcionar correctamente, sin mostrar ni el nombre ni la foto de perfil, y en su lugar colocando opciones sueltas. Comencemos. Luego del tiempo transcurrido, podemos visualizar que en un plazo más corto el sistema, ya no puede crear más usuarios de forma normal, lo que implica que el procedimiento se estancó aquí. Para los que se preguntan, todas las máquinas que estoy usando tienen 2 GB de memoria RAM establecida, por lo que no debe deberse a una cuestión de requisitos. A fin de cuentas, son los mismos componentes virtualizados. Y como última versión, lo haré en Windows 10. Me he salteado la versión 7, porque no hay tantas diferencias a considerar, más que estéticas. Tal parece ser que ahora no tendremos problemas significantes con la creación de usuarios, esperemos un poquito más hasta que se culmine el proceso, por si algo llegara a suceder. Luego de más de 6 horas de espera, no obtenemos ningún error de por medio. Ahora queda verificar si se llegaron a crear 100.000 usuarios de forma correcta. Pues si, acá están todos los usuarios creados con esa cantidad, lo que afirma que no hubo error alguno. Incluso se crearon más de lo que tenía planificado. Y hasta aquí llegamos con la creación masiva de usuarios, en un video particular. Gracias por ver este video. Si lo deseas, no te olvides de comentar, puntuar, y suscribirte a mi canal.